Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien y que estén pasando un lindo fin de semana, esta vez vengo con la buena noticia de que la tienda Genus Project está de vuelta después de haber tenido que cerrar su tienda y retirar los productos temporalmente por una demanda que recibieron pero que todos sabíamos que iba a ganar y que se iba a aclarar todo y bueno pues muchas personas esperábamos su regreso y a pesar de todo lo que tuvieron que pasar, la creadora estuvo trabajando en nuevas mejoras, nuevas actualizaciones para las cabecitas y bueno pues está de vuelta con eso y también hace dos meses antes de que pasara todo esto ella estuvo regalando una cabeza que podíamos tomar desde los avisos del grupo y bueno para quienes no la pudieron tomar pues la buena noticia es que está aquí en la tienda así que la van a poder tomar desde acá y también todas las cabezas que están actualmente en la tienda tienen un 40% de descuento, así que está buenísimo esto, muchas personas me estuvieron preguntando qué cabeza he estado usando en mis últimos vídeos que es justo la que llevo puesta y pues es justo de esta marca Genus y se llama babyface, yo la pude comprar en diciembre que igual hubo algunos descuentos, ahí tuve la oportunidad y por eso es que la tengo así que ahí tienen el dato para los que me preguntaron, aquí les muestro el cartel donde pueden tomar la cabeza de regalo, es con el grupo, el grupo ahorita está gratis no sé si de forma indefinida pero pues aprovechen a tomarlo y en la descripción del vídeo les voy a dejar el link del review que hice de esta cabeza en el momento que salió para que la puedan ver a más detalle y todo lo que trae y con el mismo grupo pueden tomar este otro regalo que es una skin para la cabeza Genus, así que igual está muy linda, aprovechen a tomarla y para quienes ya tenían una cabeza y no habían podido actualizarla pues aquí tienen la terminal de redelivery, desde aquí la pueden pedir de nuevo que les llegue el producto ya actualizado, les va a mandar un link que ustedes tienen que abrir para elegir el producto que quieren que les envíen de nuevo pero ya actualizado y aquí vemos algunas de las cabezas que están aquí en la tienda y como les decía pues tienen el 40% de descuento, si no me equivoco el precio normal es de $5500 y ahorita está en $3300, la verdad es que es una muy buena oferta para quienes tienen pues la oportunidad de comprarla pues vengan, aunque siempre pues prueben primero las demos, las demo es totalmente gratis, pueden probarlas, ir viendo todo lo que trae, probarles skins, shapes y puedes ver cuál es la que más les gusta y esto sería todo por este vídeo, en la cajita de descripción les dejo todos los datos, tengan paciencia porque seguramente va a estar lleno todos estos días la tienda y cuando logren entrar, si hay mucha gente va a tardar un poco en darles el regalo, así que hay que esperar y bueno pues cualquier duda me la dejan en los comentarios y nos estaremos viendo en un próximo vídeo, besos!